la Champions y la polémica deportiva hoy con José Alberto Ortiz de Caracol y JJ el Tigre Morales del Corrillo de Mao. Vamos al grano señores. Ajax Tottenham. Ajax. Marte a las dos. Me gusta por el colombiano, pero creo que Ajax que sacó a Real a Juve, sacará a Tottenham también. Señor José Alberto Ortiz pierde calentura y dimensión la Champions sin Real Madrid, sin Bayern Múnich, sin Juventus de CR7. Sobre todo sin la presencia de, por más que no lo quieran, del Real Madrid. Ha sido el campeón en las últimas dos, tres ediciones. Hace cuatro años que Barcelona no lo logra. Es la oportunidad porque está jugando bien. Lo del Bayern no mucho, pero yo lo digo más por el morbo incluso que hay entre los dos equipos españoles, tanto el Madrid como el mismo Barcelona. Descabezada la Champions en cuanto a el favoritismo universal, JJ, con la ausencia de don CR7 y la vecchia señora Juventus. Pues para mí, Jaime Orlando, después de una Copa del Mundo, el top del fútbol, después de un mundial, viene a la Champions, pero pierde sabor. Sí. Sin Real Madrid y sin la Juve con con Cristiano Ronaldo y por supuesto con nuestro colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que perdió sabor, pero igual estos partidos paralizan el mundo y paralizan Cali, lo que va a ser el martes con Tottenham Dayas y el día miércoles con Barcelona. Como ya habló José Alberto Ortiz, JJ del miércoles, ¿usted va con el Barça? Sí, yo creo que el Barça, más que por un gusto personal, me parece que es simplemente por analizar el fútbol, el Barcelona viene de ganar ya por adelantado el campeonato español, la liga, eso le da un plus en el sentido en que no tiene un estrés, aunque pues es superior, no ha sido superior, pero siempre la necesidad de llegar a ser de campeón nuevamente, pues lo presiona un poco, llega con esa tranquilidad, se relaja ya, no hay nada que hacer en la liga, ya son campeones, levantaron un título más, Messi está jugando muy bien, muy bien Messi, entonces por esos argumentos creo que en Barcelona favorito. Hay metidos Tigre, dos equipos ingleses, como estamos hablando de la llave, Liverpool, Barcelona, ¿será que los ingleses dan el batatazo? Porque hace mucho tiempo no llegan a la distancia final, final. Bueno, Jaime, te hablo de las llaves, para mí en la primera llave del martes, para mí favorito Ayas, el equipo holandés que te reitero ya sacó los favoritos comillas, los campeones sin copas, sin estrella, ya sacó a Real, sacó a la llave, para mí en la llave, Ayas. En la llave del miércoles, que es Barça, frente a Liverpool, Barcelona, además con el goleador de la Champions, que es Messi, Lío Messi tiene diez goles en Champions. La final, para quien les habla, va a ser Barcelona-Ayas, campeón Ayas de la Champions. A propósito de Ayas, José Alberto, quedó ratificado que no es de pasaporte ni de nombre, es un equipo o una legión de muchos jóvenes formados en el equipo de Amsterdam. Sí, lo que pasa es que estamos viendo como a su ADN, ¿no? Es decir, el fútbol holandés había perdido un poquito la brújula, y ahora vuelven a encontrar lo que dejaron mucho tiempo atrás, y lo que usted recordará por allá, el mundial del setenta y cuatro, por ejemplo, donde uno dice, esa banda era extraordinaria, era bonita. Sí, la naranja mecánica. Yo tengo, sí, la naranja mecánica, yo tengo, es un pequeño interrogante. ¿Cuál es? Es con el Tottenham. ¿Por qué? Porque Pochettino no ve bien en los últimos partidos. Sí, porque arrancó siendo importantísimo a Davidson Sánchez. Sí, a Davidson Sánchez. Yo no lo veo en este momento como uno dentro de los planes del técnico del Tottenham. Ojalá en esta instancia tan importante. Lo tenga en cuenta. Lo tenga en cuenta. ¿Usted cree que lo va a tener en cuenta, Tigre? Eso, yo creo que sí, pero ojo, nos va a tocar a nosotros directamente lo de Tottenham con nosotros. ¿Qué tiene que ver con Colombia? Porque Davidson es titular de selección Colombia y hay que mirar con qué nivel llega a mitad de año para Copa América. Ojalá que lo tenga en cuenta y que juegue y que ojalá el colombiano llegue hasta la final. Y va a ser importante para nosotros que él sea titular en su equipo, en su club, para que sea titular y sea fundamental en selección. José Alberto, frustración para los colombianos en cuanto al Barcelona, porque en la temporada de la Champions 2018-2019 estuvieron dos colombianos. Jerry Mina y Jason Murillo y ninguno de los dos pudo jugar. Sí, ninguno. Ahora, Murillo incluso con un partido que jugó en la liga, tiene derecho a decir que fue campeón por reglamentación, que fue campeón en España. Y ahora, ¿qué? ¿Será que tendrá la oportunidad? ¿Algo le tocará? ¿Algunos minutos? Es de pronto la ilusión. Esperemos a ver. Tigre, bendiciones, gracias por su presencia y entonces usted se va con la final Ayas-Barcelona. Venga, para mí campeón Ayas. Pero un momentito. Sí, sí, sí. ¿Usted se atreve? Nosotros ya opinamos, usted no ha dicho nada. No, yo me voy con Barcelona, me encanta el fútbol de Barcelona y yo soy y yo soy hincha de Lionel Andrés, Messi Cusitini. Señores, feliz noche, muy amable por la polémica. Gracias, Jaime. A nuestros televidentes, hasta aquí la información, lo dejamos como siempre con las muy buenas noticias de nuestra gobernación, del departamento del Valle del Cauca y los invitamos al próximo miércoles, primero de mayo, ya entramos al quinto mes. A propósito, feliz noche.